Tantos abatidos y los venezolanos debemos saber que la enorme mayoría de esas muertes, 90% ocurren por la acción de armas de fuego. Vivimos asediados por las armas y el Estado a través de sus instituciones y sus servidores públicos debe asumir su obligación de controlarlas para garantizar la vida y la seguridad de todos los ciudadanos. En vez de promover su presencia, cuando no matan los malandros, matan los policías. ¿El resultado? Miles y miles de muertes de jóvenes, adultos y niños con nombres y apellidos que de tanto repetirse parecen convertirse en un simple número, un dato estadístico. Miles de historias borradas de hermanos, hijos, esposos, amigos, padres, madres que producen un enorme dolor y rabia cuando cae alguien cercano. ¿Cómo responden los gobiernos, incluyendo el de turno, con operativos cíclicos de represión que no producen más seguridad, sino todo lo contrario? Ante este panorama, nosotros, un grupo de todas las tendencias y diversidades, profesiones y ocupaciones, artistas, diseñadores, comunidades, académicos, periodistas, deportistas, activistas, estudiantes, que tenemos en común una preocupación vital ante tanta violencia y tanta muerte, hemos decidido organizarnos y movilizarnos de manera sistemática para exigir y proponer políticas públicas a todos los niveles de gobierno para que cese la hegemonía de las armas en nuestro país, para que se abra espacio para la vida y la convivencia en nuestras ciudades. Por eso convocamos a todos, incluyendo a dolientes directos y familiares de víctimas, a compartir su voz, a expresar su deseo de que cese esta matanza y a señalar responsabilidades institucionales. Al final, nos guste o no, todos somos víctimas. Por eso los venezolanos exigimos nuestro derecho a vivir en paz y sin miedo. El Estado está obligado a garantizarnos el derecho a la vida. Ese es nuestro manifiesto. Y decidimos nosotros, estos grupos, a encontrarnos para actuar y exigimos que la compañía anónima venezolana de industrias militares, Cabin, reduzca drásticamente la producción de balas con las que finalmente morimos los venezolanos. Exigimos que la importación de pistolas y revólveres por parte del Estado se reduzca al mínimo y que se suspenda la venta de las mismas a particulares. Exigimos que todas las armas estén bajo control, tanto las de las policías como las de los particulares, tanto las que reposan en los parques policiales como las que son incautadas, tanto las que reposan en las casas como las que andan en la calle. Exigimos que absolutamente todas estén bajo control y que dejen de formar parte de este negocio sangriento. Exigimos que se haga el marcaje de municiones para establecer responsabilidades en su uso. Exigimos que los ciudadanos, los civiles, hagamos efectivo nuestro derecho a la Contraloría Social de Armas y Municiones, así como la destrucción de armas incautadas. Exigimos que se generen más oportunidades de estudio, laborales, deportivas, recreativas, no esporádicas, sino sostenidas en el tiempo, enfocadas sobre todo en los más jóvenes, para que la violencia no se convierta en una opción. Exigimos a todos los niveles de gobierno más seguridad y menos represión. Y entendemos más seguridad, no necesariamente como más policías, sino más espacios para la educación, el trabajo, la recreación, la convivencia.